. Que pasas Araújo, buenas noches. . Cuatro times are here, I love this game. Pasala bola hermano. . . Desde el crío, mi mamá con mercaderas estrellas, aquellas noches cuando te esperan, va a ser feliz y me falleca, y unas horas, hasta que es cierto, mi tiempo es muy difícil, mi valor, mi primer silencio, me lo juro, tu vida y colección de seguro, todos querían ser yo, vaya mi ritmo con duro, para los restos es un deporte de equipo de anulos, un tipo jugando a más que de clase, intentan fútbol, si ya mi bola solo, jugando después de trase, buscando un contrincante para tener trase, practicando el tribrillo y finuita cierre el pase, después me pasan unos tiros y llegó el despace, me corto a manos, las normales, me molen los pales, con el limón, se tapó, con la gestión y salen, también un poco equipaje, igual que son los desviantes, no conocí el brejo, en el curso de la T, de nada, vale, tú te rechazó la descontra la cadena, salta como todo, con un tono, mirando un poquito, chaval en Houston y Stringwell, las cifras finales, plantas son ahora para un premio, tomando competencia, calles y preocupaciones, en tus minas, parques, institutos, son más situaciones con canastas, gastamos las guapas, primero debe bajar, parecen todas iguales, cholopa, más de mal, cada noche se espera, les subo un adiesto de quienes pertenecen, me vengan a visitar, pero, ¿quién va a decir semejante cosa? esperando al descanso, voy a escuchar, yo en la rosa, yo! I love this game, I love this game, En el diseño, en los nuevos valores, también el otro niño, cuando el cielo con los dedos, pues, el país de mi chica, Jacksonville, el perfil, se ha dado el lado oscuro, el eterno, la marido, como Kirsti, Sakini, Kobe Bryant, a cual el que se engañan, me va a dar la curra de resa, me conozca canta, mis favoritos son Shonger y el padre. El padre de los 10 a las 3, el pobreza que no voy a ir del palma, de verdad, de margar, a los 10 casos, el padre de los 10, el 10, el 10 de pollo, si va que despiertes el último segundo, se emociona fuerte, posición que se amada y que un inmediato fuerte, entre el China y fuera el FI, gero 8 y a todas las magias y el K2, gero 8 y a todas las magias y el K2, gero 8 para bromas, sale en el Toki, y mi bro y te Veniy, o estás eFastu y porque yo eres de HelloFay. ¡Como eres, I love this game! ¡Túdolos! ¡I love this game! ¡Vamos! ¡I love this game! ¡Boop! 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 ¡시면! ¡Dino! ¡I love this game! ¡Góis! ¡I love this game! ¡Vamos! Una vez más, yo, tomar la peña haciendo un poquito para el calle. Si yo digo doctor, tú dices ocho, doctor, doctor. Si yo digo doctor, tú dices ocho, doctor, doctor. Unas noches. Muchas gracias. Gracias por ver el video.